Música Estamos haciendo capacitaciones de sensibilización, también estamos realizando las capacitaciones en manejo integrado de plagas de moscas de la fruta, en los diferentes sectores, en la cuenca Versalles, Quilcaybamba, San Lorenzo. Entonces en ese sentido pues estamos desplazándonos a todos los sectores para hacer el trabajo de campo que el proyecto se ha proyectado. En este caso estamos haciendo pues las labores culturales, el recojo de frutos, ya vamos a dar inicio a las podas porque estamos esperando que termine la cosecha. Luego también estamos en la aplicación del insecticida biológico, lo cual pues se ha visto que ha bajado ya bastante la incidencia de la mosca en la fruta. Sí, hay bastante participación, sobre todo con las partes comerciales, lo que es la parte de la playa, los que ya se dedican exclusivamente al cultivo de cítricos, están participando muy activamente en lo que es el control de la mosca en la fruta, ellos ya saben, ya conocen a la mosca en la fruta, hacen el recojo de frutos, hacen sus podas, ya tienen sus fechas, sus cronogramas ya previstas para hacer sus actividades, también ellos ya tienen conocimiento de las instalaciones de las trampas y la elaboración de trampas caseras también. Los demás compañeros que no están participando en el proyecto Mosca en la Fruta se puedan involucrar también en el proyecto y así puedan también más adelante tal vez aprender más sobre este proyecto, sobre el control de mosca en la fruta. Tal vez hay personas que no cultivan directamente el cítrico, pero sí tienen en sus casas al menos unas cuantas plantas, no quisieran tal vez ellos consumir la naranja llena de moscas en la fruta, pues ya aunque sean sus hijos que vengan de otros lugares a consumir la fruta, sería bueno que su fruta salga sana, pues de esa manera ellos también deberían de involucrarse en el proyecto con ese objetivo, ¿no?, de que puedan consumir fruta sana. ¡Gracias! ¡Gracias!